Como el termumen de río Como la abeja en su enjambre Así yo quiero mi vida Andar contigo por todas partes Así yo quiero mi vida Andar contigo inseparable Yo soy tu poeta, tu compito Soy tu amante peregrino Y en las noches tu lucero Deja que la luna tome vino Que brinde con las estrellas Este amor puro y sincero Deja que la luna tome vino Y que brinde con las estrellas Inseparable, inseparable Somos los dos Inseparable Inseparable, inseparable Somos los dos Inseparable Puedo irme lejos Como ave perdida Como los piratas buscando tesoros Pero aquí en mi pecho te llevo prendida Eres mi estrellita Eres mi estrellita cuando estoy tan solo Y si mil mujeres quieren mis caricias Yo le digo siempre Que tú eres mi todo Que no me miren Que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren Y mintiendo para ver la chusa El rey momo de Malarco ¡Eh, eh! ¡Baila Arzusa, baila! Como pingüinos y cismes y caballitos de mares Así yo quiero mi vida, andar contigo por todas partes Para curar mis heridas bajo tus ojos sin olvidar Yo soy tu poeta, tu compiña, soy tu amante, peregrito Y en las noches tu lucero Deja que la luz ando bebido que brindé con las estrellas Deja que la luz ando bebido que brindé con las estrellas Inseparable, inseparable, somos los dos inseparables Puedo irme lejos como de perdida Como los piratas buscando tesoros Pero aquí en mi pecho te llevo prendida Eres mi estrellita cuando estoy tan solo Y si mil mujeres quieren mis caricias Yo le digo siempre que tú eres mi todo Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Inseparable, inseparable, somos los dos inseparables Inseparable, inseparable, somos los dos inseparables Puedo irme lejos como de perdida Como los piratas buscando tesoros Pero aquí en mi pecho te llevo prendida Eres mi estrellita cuando estoy tan solo Y si mil mujeres quieren mis caricias Yo le digo siempre que tú eres mi todo Ay, que no me miren, que no me toquen Que yo soy tuyo de día y de noche Gracias, gracias, muchas gracias Malamo, de veras, muchas gracias